Carnaval de Tenerife, recibimos también arropando con un fuerte aplauso a esta murga Gran Canaria. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Vamos al sonido escenario y también a ver, vaya hombre, las guapísimas mujeres que vienen. Sin desmerecer a las tinerfeñas, pero ahí están las típicas que llevan la banderita, que no tienen desperdicio ninguno. Venga, vamos al escenario a ver a Melindroso. Venga, vamos para allá. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a escuchar al director. Venga, vamos. 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 Venga, vamos con. La primera canción que le vamos a dedicar a Melindroso va dedicada a la coca, que ¿Qué diga la coalición canaria? ¿Quién gobierna aquí? Ah, no, 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 cursamos, perdón. ¡Gracias! Excursión, excursión, excursión Vamos todos en excursión Con la boca de excursión, excursión, excursión Vamos todos en excursión Van a llegar las elecciones, van a llegar las elecciones La coca invita a merendola, ay que bien, la coca invita a merendola, ay que bien, merendola, merendola, merendola. Llegaron de todos lados, llegaron de todos lados, la coca paga la guagua, menos mal, la coca paga la guagua, menos mal, y la gente así canta. ¡Vamos! ¡Qué buenos son Orarte y Mauricio! ¡Qué buenos son nos llevan de sución! Santa Cristina se llegó, con mucha guagua y un avión, pues hubo gente que se apuntó, de la isla de San Borodo. La tabla de sardinas, muchas sardinas, y algún chicharro, aportaron, la manera, de que la coca pillé, algún escaño. Cambiando pollo, vino y papa, por los diputados para las palmas, esto sigue el buen programa, pa' defender toda Canarias. El día como siempre fue estupendo, lo que así que con el pueblo fue que vien, lloraste como siempre colocado, en el centro de la mesa, miraré, Jesús Gómez estaba con Mauricio, cantando el pirata, fíjese, desde el hijo que fue un pacote, a comprar votos para irse, a nuestro alcalde no se le invitó, porque en el bebé no fue la razón, para que en otra no les descubriera, pues cuando habla un paraguas llevo yo. ¡Vamos! 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 al estadio, un buen atasco se formó, un buen atasco se formó, un buen atasco se formó, los guiri bajaron morraños, los guiri bajaron morraños, por los de San Borondón, morraños, por los de San Borondón, una marujita gritaba, una marujita gritaba, quiero ver a Brabio, por Dios, como el poder de Abol, que empiece ya la actuación, que empiece ya la actuación. ¡Brabio! 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 Corazón nacionalista, eso es lo que dicen, ese nido de franquista, brazonato hasta ayer, ha casado comunista, cualigado para también, casiqués, insularista, mercenario del poder, de Canarias, van diciendo que ella es una nación, aunque ni de coña pide la autodeterminación, a Fernando Saraceta nos trataron de bufón, y ahora ellos... La Múrga a los malindrosos sobre el escenario, vamos con Yurena que tiene más protagonistas...